A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Todo cuanto existe en los cielos y en la tierra, glorifica a Allah, soberano, santísimo, poderoso y sabio. Él es quien eligió de entre los iletrados, los árabes, un mensajero para que les recite sus preceptos, les purifique y les enseñe el libro y la sabiduría. Y por cierto, que antes de ello se encontraban en un evidente extravío. Y también, para que purifique y enseñe a otros que les sucederán, ciertamente Allah es poderoso, sabio. Este es el favor que Allah concede a quien quiere, y Allah es el poseedor del favor inmenso. Aquellos a quienes les fue confiado la Torah, pero no la pusieron en práctica, se asemejan al asno que lleva una gran carga de libros. ¡Qué pésimo es el ejemplo de aquellos que desmienten los signos de Allah! Ciertamente Allah no guía a los inícuos. ¡Oh, Muhammad! Diles, ¡oh, judíos! Si sois más allegados a Allah que las demás personas como pretendéis, entonces desead la muerte, si sois sinceros. Pero sabe, ¡oh, Muhammad!, que nunca la desearán, pues saben todos los pecados que cometieron, y ciertamente Allah bien conoce a los inícuos. Diles, por cierto, que la muerte de la que huís os alcanzará de igual forma. Luego compareceréis ante el conocedor de lo oculto y de lo manifiesto, y él os informará de lo que hacíais. ¡Oh, creyentes! Cuando se convoque a la oración del día viernes, acudid al recuerdo de Allah y abandonad el comercio, pues ello es lo mejor para vosotros, si supierais. Y cuando haya culminado la oración, dispersaos por la tierra y procurad el sustento, y recordad mucho a Allah que así triunfaréis. Y a aquellos que si ven un negocio o una distracción, corren hacia ello, y te dejan disertando solo de pie, diles, ¡oh, Muhammad!, la recompensa que Allah tiene reservada para los piadosos es mejor que cualquier distracción o negocio, y Allah es el mejor de los sustentadores.